Me gusta escribirte cuando no estás También me gusta pensar que no te marcharás Yo sé que puedo fallar, dime qué hago yo si ya no hay vuelta atrás Me gusta estar contigo más que con mis amigos Confía en mí si te lo digo porque haces de un momento absurdo Uno divertido, me gusta pensarte de madrugada De esas veces que estás abrazando la almohada Quisiera tenerte hasta por la mañana Y cuando abro los ojos yo ya no veo nada Quizás no sea el mejor escritor Pero tampoco tengo frío el corazón Quiero que me des cariño my love Y en esas noches que no estás dime qué puedo hacer yo Esta no es una canción menos un poema Es una forma de escapar de mis problemas Me gusta escribirte, siempre vale la pena Aunque tenga la memoria llena Esto no es una canción menos un poema Es una forma de escapar de mis problemas Me gusta escribirte, siempre vale la pena Aunque tenga la memoria llena Espero no sonar monótono Solo quiero ver tus ojos, un planeta cósmico No quiero ser tóxico, pero a veces ser celoso Me parece lógico Y aquí, en ti, capturo mi esencia No sé si es mi falta de paciencia El amor a veces es una ciencia Y esto se convirtió en fármaco de dependencia Eres la nicotina que entra a mis pulmones Eres el remedio para aquellos temblores El agua que diario riega mis flores Improvisación para saxofones Quizás no me entiendas, no espero que lo hagas Quiero lo mejor pa' ti, aunque no lo diga Me gusta que me cuentes cómo va tu día Y que inspires la menos mala de mis rimas Esto no es una canción, menos un poema Es una forma de escapar de mis problemas Me gusta escribirte, siempre vale la pena Aunque tenga la memoria llena Esto no es una canción, menos un poema Es una forma de escapar de mis problemas Me gusta escribirte, siempre vale la pena Aunque tenga la memoria llena La memoria llena Aunque tenga la memoria llena La memoria llena Aunque tenga la memoria llena